Esto es pa' mi gente Como la gente que vino de África es de raza negra La misma que usted que no es negro le llama morena Tal vez por pena, tal vez por decencia busque la manera De no herir a este negro que un día fue puesto en cadenas Su actitud la perdono más, no comparto con ella Pues hay otros que sin conocerme se estrellan, que pena Que me llame el negrito, lo acepto, lo acepto a poquitos En ploto formo el alboroto, depende el tonito Fueron años de dura lucha buscando un mañana Y agradezco el gesto que tuvieron personas hermanas Que su sangre la dieron por mi causa, por mis derechos Y no es justo que ya cualquiera olvide aquello señor ¡Ahí está, varón! ¡Ahí está, varón! ¿A dónde parará? El tiempo lo dirá Uno que mi herida sana, de otro lado escapa más ¿A dónde parará? El tiempo lo dirá Uno que mi herida sana, de otro lado escapa más Yo le he pedido a Changó, a Changó y a Yemaya Que no cambie mi pimento, porque esto se va a acabar, tiene que acabar ¿A dónde parará? El tiempo lo dirá Uno que mi herida sana, de otro lado escapa más Yo que de África lejana, me vine con mi tampo Trayéndole su mensaje, de lucha, paz y amor ¿A dónde parará? El tiempo lo dirá Uno que mi herida sana, de otro lado escapa más Han pasado cinco siglos, que mi cuero aquí sonó Agradezco al cielo, a mi gente, al pueblo que me espero Lo digo yo ¿A dónde parará? El tiempo lo dirá Uno que mi herida sana, de otro lado escapa más ¿A dónde parará? El tiempo lo dirá Uno que mi herida sana, de otro lado escapa más Y no agite mucho la botella Porque con la tapa, te vuelan las manos Y no agite mucho la botella 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 Dame fe, que la esperanza en gemido se quedó Dame paz, que ya otro rumbo, hoy mi vida ya tomó Dame la gracia que en tu seno, algún día allí estaré Dame amor, que yo estoy en odio, no deseo terminar Dame fe, dame fe, dame paz, dame paz Dame amor, dame amor, dame paz Dame fe, dame paz, dame amor, dame amor, dame paz Y esto es pa' que mi negra goce, echando un pie Dame fe, dame paz, dame paz Dame fe, dame paz, dame paz Dame fe, 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 dame paz